Me enamora ver tu encanto, me enamora estar acá, me enamora aquella esquina con mil tangos que cantar. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, gobierno departamental. Muy buenas noches, ¿qué tal? El gusto de siempre. Aquí estamos como todos los martes, pegadito a Punto Nueve Noticias con Sport TV. Hoy muchísimo material para brindarles porque la verdad se ha generado una cantidad de actividades, hay cierres de temporadas y bueno tenemos que estar presentes como lo hemos hecho a lo largo de estos 14 años. En todos los deportes, estamos en todos lados y bueno queremos brindarle la mayor cantidad de imágenes posible para que usted disfrute de este programa que es enteramente de deportes y bueno y se centra en todas las diferentes actividades que se desarrollan en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Ya arrancamos con el fútbol infantil porque ya se definieron las que van a ser las finales de la temporada. Mañana miércoles se van a estar disputando algunos de los partidos de definición, pueden haber campeones, pero también se van a estar disputando el próximo sábado en la Ciudad de Libertad lo que son las finales del año, los partidos por el tercer y cuarto puesto en esa fiesta final que realiza siempre el fútbol infantil. En esta oportunidad repasamos resultados, lo que dejó la última fecha, lo que van a surgir las diferentes semifinales, los cuatro primeros equipos que van a estar disputando los distintos lugares y hay un, bueno está centrado ahí en una parte con el campeón de la generación 2004 de la temporada. Ya se resolvieron dos torneos, el de chatas, en los más chiquitos, juventud es el campeón absoluto y en los más grandes es 33. Estuvimos con la gente de 33, los mismos chiquilines se presentan cada uno y bueno, tomamos algunas imágenes de su último partido y también de lo que fue la entrada de los chicos al campo de juego. Bueno, 33 se coronó como el mejor de la temporada 2017 en generación 2004, lo que es la categoría Bave. Repasamos el panorama general del fútbol infantil. Repasamos resultados de la decimotercera fecha del campeonato clausura del fútbol infantil. Nos metemos en el partido entre Juventud Unida Nacional. Chatas ganó Juventud Unida 1 a 0. En Churrinches igualaron 2 a 2. En Gorriones ganó Juventud Unida 6 a 0. En Cebollas igualaron 2 a 2. Y en categoría Bave igualaron 2 a 2. Vamos al encuentro entre Central y Tito Borjas en Chatas. Ganó Central 7 a 1. En Churrinches ganó Central 3 a 0. En Gorriones 4 a 1. Ganó Central y Semillas también ganó Central 5 a 1. En Cebollas ganó Central 6 a 0. Y en Bave ganó Central 4 a 1. Campana River Play en Chatas. Ganó Campana 7 a 4. En Churrinches igualaron 2 a 2. En Gorriones ganó el equipo de Campana 6 a 0. En Semillas ganó el equipo de River 2 a 0. En Cebollas ganó Campana 7 a 4. Y en Bave ganó Campana 8 a 2. Independiente saca chispas en Chatas. Ganó Sacachispas 5 a 0. Churrinches 1 a 1. En Gorriones igualaron 0 a 0. En Semillas ganó Sacachispas 4 a 2. En Cebollas igualaron 2 a 2. Y en Bave ganó Sacachispas 3 a 1. Nueva Unión Río Negro. En Chatas igualaron 3 a 3. En Churrinches ganó Río Negro 5 a 0. En Gorriones ganó Río Negro 3 a 2. En Semillas ganó Río Negro 1 a 0. En Cebollas ganó el equipo de Nueva Unión 3 a 2. Y en Bave ganó el equipo de Nueva Unión 4 a 1. En Chatas ganó el equipo de San Lorenzo 3 a 2. En Churrinches ganó 33 a 2. En Borriones ganó 33 a 4 a 0. En Semillas ganó 33 a 4 a 2. En Cebollas ganó 33 a 2. Y en Bave ganó 33 a 3 a 2. En Chatas ganó el equipo de San Lorenzo 3 a 2. En Gorriones ganó San Lorenzo 6 a 0. En Semillas igualaron 2 a 2. En Cebollas ganó Universal 3 a 1. Y en Bave igualaron 2 a 2. Desde la temporada así quedó establecido. En Categoría Chatas no habrá definición ya que Juventud Unida se quedó con todo. Apertura, clausura y tabla anual. Por el segundo y tercer puesto lo disputarán Campana y 33. Cuarto se aseguró el puesto el equipo de Central. En Categoría Churrinches. San Lorenzo campeón de la apertura 33. Campeón de clausura y del anual. Un derecho más en la finalísima por el primer puesto de la categoría entre 33 y el equipo de San Lorenzo. En el tercer y cuarto puesto lo disputarán los equipos de Juventud Unida y River Play. Nos metemos en Categoría Gorriones. Apertura para 33, clausura para San Lorenzo, anual para San Lorenzo. Los equipos acá van a estar disputando con un derecho más para el conjunto Santo. Por el tercer y cuarto puesto lo disputarán Campana y el equipo de Río Negro. Nos metemos en el Categoría Semillas. La apertura fue para 33, el clausura para Sacachispas. Y 33 se quedó con la anual finalísima entre 33 y Sacachispas. Con un derecho más para 33. Por el tercer y cuarto puesto van a estar disputando. Central ya quedó como tercero. Mientras tanto que Independiente y River Play disputarán por el cuarto puesto. Nos metemos en la categoría Cebollas. Campana es el ganador de la apertura. Clausura para 33 y tabla anual para 33. Disputarán la final entre Campana y 33 con un derecho más. El equipo del Abasto por el tercer y cuarto puesto jugarán Nueva Unión y Nacional. En categoría Pavi, campeón absoluto 33. Ganó la apertura y clausura y la tabla anual. San Rafael enfrentará al ganador de Juventud Unida y Universal por el segundo y el tercer puesto. Y Central disputará con el perdedor de Juventud Unida y Universal por el cuarto puesto. Así quedó establecido el campeonato de fútbol infantil. Entre miércoles y jueves estarán disputando las semifinales y el día sábado 9 en Cancha de Campana se van a estar disputando las finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto de la temporada 2017 del fútbol infantil. Y ahora les presentamos lo que es la categoría Bavi generación 2004 del Club Social y Deportivo 33. Arrasó con todo en la categoría. Se quedó con el apertura y clausura y la tabla anual. Los protagonistas hablan y se presentan los campeones de la generación 2004. Soy Mateo Cabrera, soy el segundo capitán porque el primer capitán no estaba hoy y juego de 5. Soy Kevin García, juego de 9. Xander Márquez, juego de golero. Me llamo Nicolás López, juego de volante. El Paco No Malague, juego de volante. Me llamo Lótero Carrojali, juego de mediocapista. Me llamo Ezequiel Locante, juego de 9. Me llamo Franco Sánchez, juego de mediocapista. Me llamo Nahuel Día, juego de defensa. Me llamo Ignacio Valorio, juego de defensa. Me llamo López, juego de defensa. Hoy cantamos esta canción por nuestros niños Vamos a llenarlos de amor y de cariño Con un fuerte abrazo y un beso, darles confianza Pa' que puedan golear a la vida con esperanza Tírale un caño a la tristeza y una moñita Los problemas los dominamos de cabecita La pelota al pie y un sombrero a la amargura Zapatazo y un sombrero a la amargura Ahí van pequeños héroes, nuestro futuro Son la luz, las ilusiones de nuestro mundo Así son pura inocencia, blanca sonrisa Detrás de un mar, detrás de un sueño Con la pelota corriendo a prisa Meten un paseo a la amistad Meten un paseo a la amistad Que siempre vuelve Y encarando con la verdad Siempre se aprende Si el partido está complicado No se abandona Tiro libre al borde del área Ahí van pequeños héroes, nuestro futuro Son la luz, las ilusiones de nuestro mundo Así son pura inocencia, blanca sonrisa Detrás de un sueño Con la pelota corriendo a prisa Detrás de un sueño Con la pelota corriendo a prisa Tan esencial como la familia Es el agua Esencial Agua mineral natural Que surge al pie del cerro Pan del Azúcar Cada noche Miles y miles de sueños Viajan en busca de sus soñadores Como el sueño que se encontró con Martín Un sueño lleno de olas y atardeceres inolvidables El sueño de dedicar su vida a su pasión A su propio emprendimiento Un sueño que hoy se decidió a dejar de soñar Y comenzar a vivir Despertá tus sueños con Bracafé Mixes Empresa San José Basigalupe En su nuevo complejo centro 25 de mayo 414 Teléfono 4342 2005 4342 2293 Horario de atención al público De 8 a 19 horas Los sábados De 8 a 12.30 Oliva Repuesto Habla con el Chiqui De parte mía Un, dos, tres Fue Si tú quieres comer bien Haga su pedido al 4342 6929 San José El 25 de mayo Soy herrera Costa Rica ¿Otra vez usted acá? ¿Vio que Creditele ahora es más barato? Fíjese en la app ¿Ya vio los descuentos? 6.000 pesos En 12 cuotas 35% de descuento en la tasa 16.000 pesos En 18 cuotas 30% de descuento en la tasa Pero entonces Creditele es mucho más barato Es por este mes y exclusivamente por la app Me voy a Creditele los repagos Porque ya lo tengo Esto es tan fácil Para vivir el verano a todo confort Heladeras, aires, ventiladores, freezers Aires con tecnología inverter Mayor confort, menor consumo, bajo ruido Heladeras side by side Con motor inverter y dispensador de hielo y agua Heladeras con freezer Frío seco, frío combinado Frío natural Con dispensador Con freezer abajo En blanco o en acero Freezer horizontales y verticales Marcas y modelos a tu elección Todo en ventilación, aires y heladeras Néstor Pérez SRL Confort, confiabilidad y el mayor servicio Como siempre, con el menor contado O la más cómoda financiación Crédito fácil y directo Seguimos repasando imágenes de lo sucedido el fin de semana Quiero mandarle un saludo a la gente de River Play En fútbol femenino Logró el campeonato de liga mayor Estaremos seguramente en el correo de la semana Dialogando con alguna de las chicas Que lograron el título Se jugó en la ciudad de Libertad Allí lograron el empate frente a Campana Y bueno, tenían ventaja deportiva Y de esa manera se coronaron campeonas Y ahora nos metemos en otra de las actividades Que se desarrolló este fin de semana Nos vamos al karting Porque Agustín Cejas es nuevo monarca Una vez más campeón absoluto De la categoría Master El piloto Maragato También hay buenas actuaciones de otros Maragato El caso de Román Dutruel Que salió segundo en su categoría Y bueno, vamos al repaso de lo que nos dejó La última fecha que se disputó En el cartódromo Luis Pedro Serra Los resultados Categoría Max Campeonato Nacional Se lo llevó Gastón Rivas Segundo lugar para Juan Ignacio Tesque Tercer lugar para Alexis Silva Categoría Cadetes El campeonato nacional se lo llevó Joaquín Da Silva Segundo, el Maragato Román Dutruel Y el tercer lugar para Gastón Irasú El campeonato metropolitano Se lo llevó Joaquín Da Silva Román Dutruel Se quedó en el segundo lugar Y Joaquín Cáfaro en el tercero En Shifter 200 El campeonato nacional se lo llevó Pablo Falchi Segundo lugar para Hernán Giuria Tercer lugar para Martín Doldan El metropolitano se lo llevó Carlos Tula Segundo lugar Nahuel Barba Maragato Y el tercer lugar Juan Pablo Fernández Categoría Señor Campeonato Nacional Se lo llevó Andrés Horta Seguido de Ariel Vidard Tercer lugar para Nicolás La Provítera El metropolitano lo ganó también Andrés Horta Barbarita en el segundo lugar Y Ariel Vidard tercero En Señor Max El campeón fue Hernán Giuria Segundo lugar para Gonzalo Ferrari Tercer lugar para Rafael Howard En Señor A El campeonato nacional se lo llevó Henry Falchi Segundo lugar para Daniel Gutiérrez Tercer lugar para Leonardo Faviere El metropolitano Se lo quedó Leonardo Faviere Segundo lugar Jorge Martínez Tercer lugar Daniel Gutiérrez Y en categoría Master A Campeón absoluto Agustín Cejas El maragato Que se quedó con el campeonato nacional Y el metropolitano En el nacional Seguido de Jimena Bufa E Ignacio Silva en el tercer lugar Y en el metropolitano Le siguieron Ignacio Silva Y Luis Vidard Un año espectacular Del maragato Agustín Cejas Campeón nacional El jueves pasado se disputó Una competencia a nivel nocturno De ciclismo Organizado por la Unión Ciclista Maragata Enmarcado en sus 81 aniversarios Y también Bueno Haciendo un homenaje Un recuerdo A los 25 años De la desaparición física Del más grande ciclista Que dio nuestro Departamento Que fue Luis Pedro Serra Bueno En marco de todo eso Se realizó una competencia nocturna Aquí están las imágenes Y los resultados De esta competencia Que se disputó el jueves por la noche Desde un extremo al otro De la patria El pueblo vibra en un clamor triunfar Al destilar la herosa caravana Que forman los campeones del pedal Una canción de acento juguero Una canción de acento juguero Que habla de fe, de son ardor y rectitud Canta la gloria del sport Trato ideal Que llena el corazón de la juventud El jueves pasado En el marco De el 81 aniversario De la unión ciclista Maragata Y en reconocimiento Y homenaje Al mejor De todos los tiempos Del ciclismo Luis Pedro Serra Al cumplirse 25 años De su desaparición física Se corrió Una prueba nocturna En un circuito ubicado En Boulevard Aparicio Sarabia Entre la calle Rivera Y Ruta 3 Una prueba que contó con El inicio de actividad de veteranos Damas También hubo una hora de junior Sub 23 Y el plato fuerte Fue a partir de la hora 21 Con lo que nos dejó La prueba a nivel de élite El ganador absoluto de esta prueba Fue el competidor del cruz ciclista Fénix Nicolás Méndez Segundo lugar fue para Nahuel Alarcón De Cardona De Wanders Tercero lugar para Anderson Maldonado De San Antonio de Florida Cuarto lugar para Jorge Rodríguez Libre Y el quinto lugar fue para Pedro Monroy De San Antonio De Florida Lo que nos dejó el premio Sprinter De esta prueba Fue el ganador de este premio Fue Néstor Pías Segundo lugar para Oscar Miravalles Tercer lugar para Mauricio Santa Cruz Estos fueron los competidores de esta competencia Que dirigentes de la Unión Ciclista Maragata Evaluaron como positivo Y también fue el puntapié inicial Para poner nuevamente a la Unión Ciclista Maragata En las competencias a nivel nacional Prueba de ruta Circuito Ciudadano De prueba de ciclismo nocturno Se llevó a cabo en el Boulevard Aparicio Sarabia Tan esencial como la familia Es el agua Esencial Agua mineral natural Que surge al pie del Cerro Pan de la Azúcar Empresa San José Basigalupe En su nuevo Complejo Centro 25 de Mayo 414 Teléfono 4342 2005 4342 2293 1, 2, 3, fue Si tú quieres comer bien Haga su pedido al 4342-6929 San José En 25 de Mayo Soy Herrera ¡Cosa Rica! ¡Cosa Rica! ¡Cosa Rica! ¡Cosa Rica! Agroplatense Hogar Lo que buscas lo vas a encontrar Agroplatense Hogar Aquí te espera la felicidad, Agroplatense Hogar. Electrodomésticos, muebles, motos, bicicletas, todo para el hogar. Comprá con respaldo y aprovecha los beneficios de nuestra tarjeta de puntos. Aquí te espera la felicidad, Agroplatense Hogar. Confort y seguridad para tu familia. Artigas 481, teléfono 4342-4287. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. A ser visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados. A su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Una vorágine de deporte del fin de semana. Ahora nos vamos al futsal. Se definieron los ascensos, los terceros ascensos de la Divisional C y también de la Divisional B. Y ahora también ya están diputándose lo que fue la primera final de dos finales que se van a estar diputando de la Divisional A y de la Divisional B. Repasamos con imágenes todo lo sucedido con el desenlace del futsal Maragato. El pasado sábado se disputó una nueva etapa de la definición de la temporada 2017 del futsal Maragato. Vamos al repaso de lo sucedido en el gimnasio de Central. Nos metemos en el tercer ascenso de la C a la B y de la B a la Divisional A. En la Divisional C le tocó al equipo deportivo Trípoli que fue campeón de la apertura y tenía que disputar el tercer ascenso frente al equipo de Los Pochos que se quedó con el segundo puesto de la tabla anual. El encuentro lo ganó el conjunto de Los Pochos por 8 goles a 6. De esta manera el equipo de Los Pochos estará militando en la Divisional B en la temporada 2018. Ahora nos metemos en el tercer ascenso de la Divisional B. Aquí lo disputaban el equipo de Kiosco 33 que fue el campeón del torneo apertura frente a Galaxy que fue el equipo que salió segundo en la tabla anual. El encuentro terminó 3 a 3. Tuvieron que ir a tiros por el penal. El equipo de Kiosco 33 ganó 3 a 1 y de esa manera estará en la Divisional de Privilegio en la temporada 2018. Y ahora nos metemos en lo que fueron las finales de las distintas Divisionales, equipos que ya ascendieron. En la Divisional C lo disputaba el equipo del Bayern frente a Zantaka el primer encuentro. El equipo de Bayern y Zantaka igualaron 7 a 7. Ese fue el resultado del encuentro. Estarán definiendo la semana próxima quién será el campeón de la Divisional C. Y por la Divisional B jugaron los equipos de Zacapuques frente al conjunto de El Tambo. 5 a 5 también fue empate este partido en definición del campeonato de la Divisional B. Las finales para el próximo sábado se disputarán entre los equipos de Quesal y Martingala en el futsal femenino. Mientras tanto que por la Divisional C estarán disputando el partido entre Bayern y Zantaka para ver quién es el campeón de la Divisional C. Igualaron, el ganador de este partido será el campeón. Igual para la Divisional B, Zacapuques y El Tambo disputarán el campeonato de la Divisional B. Entre los dos saldrá el campeón ya que empataron el primer partido. Este es el panorama completo del futsal Maragato. En Supermercado Planeta compras como más te gusta. La roticería te brinda menú diario y nos distingue el sabor. Es el diferencial de la comida día a día. En la carnicería tengo trascos los mejores cortes. Productos frescos con garantía de calidad. Embutidos, pollos, cerdos y la variedad de que nuestros clientes prefieren. Supermercado Planeta. Estacionamiento de envíos a domicilio sin cargo. En la esquina de Ciganda y Sarandí. Teléfono 434-27901. Compras como más te gusta. Y ahora nos metemos en un evento realmente espectacular con mucha participación. Con una organización de más de 30 personas detrás de lo que es la organización de este evento a nivel de Mountain Bike. Se disputó la sexta edición de Mountain Bike San José. Este desafío que se realiza año a año y cada vez tiene mayor cantidad de adeptos. Y también una muy buena participación. Y cada vez se agranda más esta carrera de Mountain Bike. Estuvimos presentes. Imágenes, algunas imágenes también que nos dio nuestro colega Héctor González. Mezclamos un poquito. Damos los resultados y repasamos lo que nos dejó estas 100k de Mountain Bike Desafío San José. El pasado domingo con una gran organización se llevó a cabo lo que fue una edición más. Es la número 6 de la 100k San José 2017. Vamos a los principales puestos. Comenzando por la promocional 50 kilómetros. El ganador de la prueba fue Oscar Vique. Segundo lugar para Lorenzo Proto. Tercer lugar para Pablo Bortoluzzi. Cuarto lugar para Luzcar Ester. Y quinto lugar para Nicolás Cardoso. Lo metemos en la competencia 100k. Vamos a lo que nos dejó los primeros lugares de esta competencia. Lo metemos. El ganador de la competencia absoluto en la general fue Diego Fernández. Segundo lugar para Lucas Menchú. Tercer lugar para Daniel Aguilar. Cuarto lugar para Juan Branco. Quinto lugar para Fabián Revetria. Sexto lugar para Len Reyes. Séptimo, Kevin Biciconde. Octavo, Liber Casas. Noveno, Agustín Alonso. Y en el décimo lugar, Santiago Calo. Ahora nos metemos en las categorías en la promocional. Vamos a promocional categoría junior. El ganador fue Lorenzo Proto. Promocional caballero A. El ganador fue Raúl Zarate. Promocional caballeros B. El ganador fue Ángel Clemente. Promocional caballeros C. Lo metemos en promocional damas. Miriam Mesa fue la ganadora en promocional damas A. En promocional damas B. La ganadora fue Anabela Camejo. Vamos a lo que nos dejó por categoría. El campeonato a nivel de las 100K competitivas. El ganador en Open Elite fue Fernando Villagrán. En sub-23, Fabricio Morela. En Master A, el ganador fue Martín Camejo. El Master B, Alejandro Diano. El Master C, César Moreira. Y vamos a lo que nos dejó en damas. Master A, damas Lucía Taglio. Fue la primera en cruzar la meta. En damas, Master B fue para María Moreda. Así fue las principales competiciones. Los principales puestos. De lo que nos dejó una nueva edición. La sexta de la 100K de San José 2017. ¡Gracias! 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 Y el segundo fue de 25-21 En la rama masculina por el tercer y cuarto puesto Lo disputaron Valdense y P9 Maldonado o victoria de Valdense en cifras de 2-0 25-12 y 25-17 Ahora nos metemos en la actividad de finales Vamos al repaso de la final masculina Colonia frente a Casa Flopro 3-0 Fue la victoria de los colonienses Parciales 25-17 27-25 Y 25-23 Y la final de la rama femenina La disputaron las Betes Frente a B9 Maldonado 3-1 fue el resultado final Parciales 23-25 25-15 25-20 Y 25-17 Hubo premios para la mejor jugadora de la temporada Correspondió para Mariana Méndez de Artesano El mejor jugador de la temporada En la rama masculina fue Lucas Díaz de Colonia La entrega de los campeones Tercer puesto en la rama femenina ACJ Segundo puesto en la rama femenina Fue para B9 Maldonado Y las campeonas fue en el equipo de las Betes Mientras tanto que en la rama masculina El tercer puesto fue para el equipo de Valdense El segundo puesto fue para el equipo de Casa Flopro Y el campeón fue el conjunto de Colonia Este es el repaso general De lo que nos dejó El final de la temporada 2017 Del Volei Maragato El segundo puesto fue para el equipo de Valdense El segundo puesto fue para la manta